Música Como podrán ver aquí atrás hay unas sillas ya que algunos de ustedes hoy tendrán la oportunidad de ingresar a un estado hipnótico hoy podrán disfrutar lo que implica ingresar en un estado hipnótico y eventualmente disfrutarán de ese estado Las personas que pasen y que logren ingresar en estado hipnótico van a sentir como si hubieran recibido un masaje de 6 horas A la cuenta de 1, 2, 3 pasen aquellos adultos que quieran disfrutar del proceso Ahora Muy bien En los siguientes minutos lo que va a suceder que van a colocar las manos en esta posición La mano derecha tiene el puño hacia arriba el pulgar hacia arriba y la mano izquierda tiene el puño cerrado en esa posición A partir de ahora quiero que imaginen que imaginen que sobre la mano sobre la mano izquierda aquella que tiene el puño cerrado están sosteniendo un balde y que le vamos a empezar a agregar arena y cuanto más arena le agregamos a ese balde más empieza a pesar esa mano izquierda empieza a caer más y más mientras que la mano derecha está sosteniendo 100 globos que no son globos cualquiera son globos de helio haciendo que sean realmente más livianes y cuanto más liviana es la mano derecha más hacia arriba se va y cuanto más hacia arriba se va la mano derecha más hacia abajo se va la mano izquierda y respiran profundo por la nariz y sacan por la boca que con cada respiración lo que le permite al cuerpo es concentrarse y disfrutar completamente cada vez más y más relajados a partir de ahora ustedes tienen la capacidad de concentración y focalización y por lo tanto vivirán una serie de experiencias que disfrutarán completamente respiran profundamente por la nariz y sacan por la boca excelente en este momento están en un cine nos sentamos en la butaca del cine Derechos estamos en el cine y está por empezar la película más cómica que vimos en nuestra vida estamos muy felices de estar con amigos en el cine por ver por ver una película muy disfrutable que nos va a causar mucha gracia y empieza la película nos sentamos Derecho ahora y empieza a causarnos gracia nos empezamos a reír nos empezamos a reír cada vez más y más nos empieza a causar gracia y nos empezamos a reír a reír a reír a reír cada vez más es más gracioso es más gracioso que está con amigos y nos dicen disparate ¿cómo vas a decir eso? sin embargo a la cuenta de tres a la cuenta de tres estamos completamente dormidos un, dos, tres dormí profundamente ahora profundamente ahora completamente relajados cuando le toquemos el hombro izquierdo si la película antes era cien veces graciosa ahora va a ser diez mil veces más graciosa que antes solo cuando le toquemos el hombro izquierdo observen cómo podemos modular de esta forma la alegría uno, dos, tres deja de ser le dejamos de tocar deja profundamente relajados ahora muy bien uno abre los ojos fuerte el aplauso excelente genial 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 palo mario eil